Buenos días, el jardín de jornada completa número 143 y la escuela de tiempo completo número 24 les dan la bienvenida a todos los presentes, niñas y niños, docentes, comisión fomento y comunidad escolar. Hoy se cumple más de un cuarto de milenio, exactamente 258 años del natalicio del jefe de los orientales, y hoy es nuestro prócer, General José Gervasio Artigas. Buenos días, año a año los niños de primero de todo el país tienen la oportunidad de hacer la promesa de fidelidad al pabellón nacional. Recordamos también el Día de los Abuelos y el Día del Árbol. ¡Gracias! 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 Gervasio Artigas en su natalicio y reafirmar el concepto de patria y sus símbolos. Según el decreto del Poder Ejecutivo de fecha 18 de febrero de 1952, se declara los símbolos nacionales de la República Oriental del Uruguay como atributos exclusivos del Estado. De acuerdo a la gradación de jerarquía, precedencia y respeto que se determina, el primer lugar corresponde al pabellón nacional. Nos representan a sí mismo el escudo, el himno nacional, la bandera de Artigas, la bandera de los 33 orientales y la escarapela nacional. Ellos son algo más que una distinción nacional. Los símbolos nacionales son los emblemas de la patria, son la representación material del Estado. En ellos están enmarcadas las tradiciones gloriosas de nuestra querida República. Nuestro pabellón es la representación solopne de la República Oriental del Uruguay. Para nosotros tiene un significado muy grande, el del honor. Él nos refugia, vivimos bajo su amparo y su amor. Simboliza la gloria, la independencia y el honor de la República. Pretender criar a nuestros hijos o le dar a futuras generaciones un país digno, tiene que estar necesariamente relacionado con el compromiso de transmitir los valores que toda sociedad debe tener. Y ellos siempre estarán representados por los símbolos patrios, para que todos sepan que asumimos la responsabilidad y la obligación de conservar lo que nos legaron. El valor que un país le da a sus símbolos está determinado por lo que representan y no por lo que son materialmente. De ahí la importancia que tiene no sólo para la educación, sino para el mantenimiento de los valores. La forma de transmitir su significado y demostrar el respeto que generación a generación se debe observar ante ellos. En estas circunstancias sería muy bueno recordar por el profundo mensaje que nos transmite un pasaje de la magistral obra patriótica del poeta de la patria, don Juan Zorrilla de San Martín, la leyenda patria. Oh, no, no puede ser. Pueblo, despierta, arranca el porvenir de tu pasado, levántate valiente, levántate a reinar, que de rey tienes el corazón y la guerrera frente. ¡Muchísimas gracias! ¡Prometeis respetar y honrar esta bandera que representa la dignidad, la soberanía y la gloriosa historia de nuestra patria, la República Oriental del Uruguay! ¡Sí, prometo! ¡Precioso! ¡Un gran aplauso! ¡A mi bandera! ¡La bandera de mi patria! ¡Le robó el color al cielo! ¡Cubriendo de blanco y celeste a este querido pueblo! ¡La bandera de mi patria! ¡Le pidió la luz al sol para brillar en lo alto y alumnarnos con amor! ¡La bandera de mi patria juega siempre con el viento, acariciando a su gente y uniéndonos como pueblo! ¡Gracias! ¡Gracias!